Yo fui en caseta en acoleto, más allá de volón duro Y escuché una discusión, mi compadre está molesto Yo fui en caseta en acoleto, más allá de volón duro Y escuché una discusión, mi compadre está molesto Compadre, yo me preguntaba, ¿por qué con se está peleando? Compadre, yo me preguntaba, ¿por qué con se está peleando? Negra no contenta, la maqueta empuñando Negra no contenta, la maqueta empuñando Compadre, yo me preguntaba, ¿por qué con se está peleando? Compadre, yo me preguntaba, ¿por qué con se está peleando? Negra no contenta, la maqueta empuñando Negra no contenta, se la pasa empuñando Compadre, yo me preguntaba, ¿por qué con se está peleando? Fufuñado, fufuñado Yo le pregunto a algún país Fufuñado, fufuñado Que me diga qué ha pasado Fufuñado, fufuñado Que no sé lo que pasó Fufuñado, fufuñado Ni la negra está enojada Fufuñado, fufuñado Que al cante mira llegó Fufuñado, fufuñado Borracho y de madrugada Fufuñado, fufuñado Con Kiki Valera y su son Fufuñado, fufuñado Yo me paso enamorada Fufuñado, fufuñado Ahí todita la vida entera Fufuñado, fufuñado Porque canto a mi manera Fufuñado, fufuñado Son, son, son Fufuñado, fufuñado Son las cosas de la vida Fufuñado, fufuñado Para que gocen con jiqui Fufuñado, fufuñado Ahí sigue con mi tumbado Fufuñado, fufuñado Y el cantante a mi ha pintado Ave María Fufuñado, fufuñado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!